Vamos a hablar un rato del tema de la intervención y demás. El 20 de febrero del año pasado, mientras todo el mundo estaba pelotudeando cualquier cosa, el gobierno sacó una ley, ¿sí te sale el piste para las fiestas, para las leyes? Sí, sí, entre gallos y medias, sí. A donde estaba clarísimo que querían hacer lo que quizá hagan, que es la intervención del grupo. ¿Cómo es esta historia? Ustedes se acuerdan que en las AFJP, cuando se nacionalizan, el Estado pasa a tener las acciones de las AFJP. Había medios y sindicatos y un montón de gente que tenía parte de las AFJP. A partir de esa nacionalización, el Estado tiene el 9%, el 9% del grupo Clarín, que significa de todo. El 9% de la Corpo es del Estado. Entonces, ellos sacaron una ley que dice que la minoría, sin la intervención de un juez, va de nuevo, sin la intervención de un juez, ¿esto es una democracia? Perdón. La minoría, sin la intervención de un juez, puede intervenir durante 180 días el directorio que maneja la mayoría y hacer los cambios de la administración que considere necesarios con el auxilio de la fuerza pública. O sea, entramos con la policía. En la ley 26.831, sancionada el 29 de noviembre del 2012 y promulgada el 27 de diciembre del 2012. Eso fue lo que sensacionó. Lo que vos acabas de señalar tiene que ver con el artículo 20 de esa ley que dice que la Comisión Nacional de Valores puede solicitar informe, documento, ta, 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 ta. Y dice así, cuando como resultado de los relevamientos efectuados fueron vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios, que sería lo que vos señalaste recién, y obtenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad del perjuicio que determine, podrá. Y entre podrá, dice, designar vedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración. Esa sería la más leve. Pero después dice, separar a los órganos de administración de la entidad, o sea, separar a los cuerpos directivos, por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible, o sea, apelable, en última instancia, ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas. O sea, que si vos te tenés que quejar, tenés que quejarte con Lorenzino. O sea... Como me quiero ir. Bien. Como me quiero ir. Ellos entran sin la justicia, se meten adentro, con la policía. Y si no te gusta, llámalo a Lorenzino. Que te va a ayudar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decís vos la policía? Ah, porque la ley dice que otra de las distribuciones de esta Comisión Nacional de Lorenz es recabar directamente el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir esta medida de los 180 días. Ahora, ¿esta ley salió solamente con el voto del Frente para la Victoria, o también hubo gente de la oposición cómplice? Ahora lo podemos... Como pasó con la ley de radiodifusión. No recuerdo, pero ahora lo podemos... Es importante saberlo, ¿eh? Está bien, pero digo... Bueno, pero... Esto es lo que está aprobado. Digo, más allá de eso, estamos hablando de que el gobierno, lo más probable es que intervenga en los próximos días al grupo Clarín. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí, tenemos como una discusión, ¿no? Obviamente que la idea de entrar en Clarín es tratar de contener, de agarrar sus contenidos y tratar de manipularlos. Si no, ¿para qué tomar Clarín? Uno podría decir, este gobierno que está destrozado en lo económico, destrozado con una economía empicada, que tiene una... que ha caído su imagen de manera catastrófica en los últimos tiempos, que está con parches, que no sabe cómo salir de la situación, está buscando un golpe épico ante su propia militancia, digo, ante su propia militancia, porque al 90% de la población le parece esto nada, no existe. tomar el grupo Clarín le parece que no le va en nada en lo personal, aunque yo le digo que al 90% que les va en mucho, porque van quedando muy pocos lugares donde hablar, investigar y decir cosas con libertad en la Argentina, ¿no? puede ser que tomar el grupo Clarín sea retomar una especie de épica y la cosa quede ahí, es decir, que durante unos meses no pase demasiado más que el golpe psicológico de haber tomado el grupo Clarín. Son 180 días, ¿no? 180 días. Pero la pregunta... Ahora, puede ocurrir otra cosa, Mercedes, que es que no sólo sea un golpe épico, sino que intervengan directamente de manera inminente en los contenidos. ¿En la programación? En la programación. Ahí puede pasar también dos cosas. Que lo toquen a la Nata o no lo toquen a la Nata. Vamos a decir con todas las letras, la Nata es la mayor preocupación, más preocupación todavía que el grupo Clarín para el gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿lo tocan a la Nata? Es decir, entran en el grupo Clarín y sacan a la Nata de esta radio, lo sacan del diario donde escribe una columna de los sábados y lo sacan de los domingos de la televisión? ¿Se atreven a hacer eso para enfrentar más tranquilos los meses de elecciones? La gente sale a la calle. La gente sale. Vamos a salir a la calle. Yo también voy a salir. Bueno, lo que yo pienso es que este gobierno se ha radicalizado y ha hecho locuras de toda índole y viene en una degradé de locuras. Ahora, hacer algo así creo yo que sería suicida. Y lo digo, a ver, si yo trabajara en España iría exactamente lo mismo. Es decir, bajar a un periodista que tiene hoy, hoy hablábamos de que no solo tenía 22 puntos de rating sino que había otra forma de medir el rating. No, a ver si los coincidentales nos dan 30. Pero no importa eso. Es decir, el grado de penetración y impacto en la opinión pública que tendría censurar a un periodista en un momento como este yo creo que sería un suicidio político. Pero Jorge, te puedo decir... Yo creo que el gobierno no se suicida. Pero puede ser que se suicide. Pero te puedo hacer una pregunta. Porque, perdón, coincido con Mercedes en el sentido de que el día que ocurra eso va a haber no un millón de personas en la calle, va a haber dos millones de personas en la calle. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo creo que el gobierno está evaluando lo siguiente. Costos y beneficios. Costos y beneficios. El costo que la Nata, Radio Mitre, etcétera, etcétera, sigan difundiendo lo que están difundiendo y eso tiene un costo. Porque cómo llegas a las elecciones con estas denuncias que desde el gobierno se está lavando dinero, robando esto, etcétera, etcétera. Esta es una... ¿Te puedo decir una cosa? Aparte, no solo estas denuncias, estas denuncias que se están probando. Porque en paralelo a las denuncias la justicia aún es regañadiente y tarde y mal. Está citando. Pero no se pueden hacer tanto los boludos. Se está confirmando en la justicia de Uruguay y lo confirman en los bancos en la de Suiza y acá. O sea, no es que solo nos volvimos locos y decimos cualquier cosa y cómo hace para callarnos. No. El quilombo ya no lo tienen solo con nosotros. Porque cuando esto se hace público el quilombo empieza a generalizarse en otros ámbitos que tampoco pueden ignorar. Hay dos costos que está evaluando. Ellos tienen que tomar la decisión política. Al punto de vista legal tienen todas las carpetas preparadas para tomar la decisión política. Ellos lo pueden hacer legalmente. Legalmente lo pueden hacer por lo que yo acabo de leer. Por eso. Lo pueden hacer porque hicieron esa ley. ¿Cómo? Lo pueden hacer porque Carlos Aguínez, secretario legal y técnico, redactó esa ley. No, 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 pero ya está aprobada. No hace falta. Lo acabo de leer punto por punto. O sea que eso está descartado. Es un tema político. La decisión política es, ellos tienen que medir cuál es el mayor costo o el menor costo. Intervenir o dejar que esto subsista y de acá a las elecciones pagar todo el costo político que esto implica que al revés. No solamente que las denuncias se amplíen sino que se confirmen cada vez más las denuncias anteriores. Igual yo te digo la nata no te quiero bajar la autoestima, ¿no? Pero nada de esto nada de esto tendría el impacto tremendo que está teniendo si no fuera porque la economía está en un momento desastroso. Cuando la economía está muy bien estos tipos el poder siempre tiene chalecos antibalas y cuando la economía va mal tiene chalecos de papel y le entran todas las balas. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? La ley que está tiene nombre y apellido disculpame la ley 26.831 es la ley anti la nata está clarísimo. Sí, está clarísimo. Está bien. Ahora la pregunta de Mercedes acá está el Senado cuando lo votó Sí, yo quiero saber eso es muy importante porque 43 votos afirmativos 19 negativos ¿eh? Está aquí ¿cómo fue la votación? 43 votos a favor de los senadores del Frente para la Victoria sus aliados y el interbloque del FAP y 19 en contra del radicalismo y el peronismo disidente y del interbloque del FAP quienes votaron a favor Bueno, ahora lo vamos a buscar pero Es muy importante saber esto porque ¿sabes qué pasa? Que las leyes salen entre gallos y medianoche entonces uno siempre cree que el kirchnerismo y el kirchnerismo aunque sale en confrita todas las leyes porque los diputados y senadores trabajan a control remoto de la Casa Rosada siempre tienen algún aliado de la oposición que después los ve en los programas políticos rasgándose las vestiduras en contra del gobierno pero que a la hora de aprobar una ley la aprueban entonces hay que empezar a ver en las leyes con nombre y apellido quiénes son los que las aprueban Ayer en una asamblea de trabajadores en Clarín donde se resolvió creo que unánimemente rechazar la intervención defender los puestos de trabajo y defender sobre todo a la comisión interna que fue la elegida por los trabajadores hace pocos meses y que fue ratificada lógicamente con la plenitud de todo el mandato que le dieron los trabajadores de Clarín en una asamblea esto es muy pero muy importante Sí, más de 400 personas juntas Hugo Britos dice los allanamientos sin orden judicial no existen no sé cómo podrían ingresar a Clarín sin ella porque lo dice la ley 26.831 pero no es un allanamiento es una intervención una intervención que puede venir y que la Comisión Nacional de Valores puede pedir la intervención de la fuerza pública para hacer esa intervención pero puede ser violenta digamos puede haber como no mira si viene la policía si viene la policía puede ser violenta pero no se trata de una situación de violencia no es que lo que dice la ley lo que ellos necesitan para hacerlo es entrar y tomar posesión bueno pero vos te estás trabajando ahí vos te estás trabajando ahí y volvés loco y no sé bueno te detendrán por alteración del orden y resistencia de la autoridad porque entran con la fuerza pública con el laburante que está ahí digamos no bueno no pasa hasta ahora o sea lo que para repetir para pasar en limpio que se entienda no se sabe en realidad no se sabe nada porque no se intervino o sea cuando se intervenga y si se interviene lo que ellos pueden hacer es tienen dos opciones una es remover al directorio en el momento en que remueven al directorio es como es otra gente que maneja la compañía durante el tiempo que dura la intervención a partir de ahí no sabes nada por ejemplo agarra y le dice lo siguiente Nicolás Viñazki vos vas a seguir trabajando pero vas a ir al archivo que queda en el subsuelo a la derecha está claro Luciana Geuna le damos un puesto estratégico va a cubrir espectáculos pero no vallaron el edificio ¿quién? en Clarín no, no, no ¿cómo vallaron? estaba allá pero bueno también acá habían puesto llave para que no hubiera pero eso tiene que ver con otra cosa no, eso para una acción de tipo vandálica vandálica acá no acá viene viene con la resolución con la policía de tránsito entra normalmente es legal porque hay una ley salvo que y como solamente podés recurrir o apelar ante Lorenzino que se quiere ir que se quiere ir que se quiere ir así